¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Qué haces aquí? Tienes una hora para desalojar el departamento. Así que recoges tus cositas y te me vas. ¿Y tú quién demonios te crees para tronarme los dedos y darme órdenes, eh? ¿Qué no sabes que este departamento es mío? Lucio me lo regaló. Eso es lo que tú crees. Lucio nunca lo puso a tu nombre. Y ahora con su muerte la familia que crees lo está reclamando. Así que te me vas. Yo no necesito de sus limosnas. Porque en muy poco tiempo voy a tener mucho más que esto. Y la que se va a alargar eres tú. Porque a diferencia tuya yo no voy a terminar de amante de un pelele. Yo voy a terminar con el amor de mi vida. ¿Te refieres a Alejandro? Sí, me refiero a Alejandro. ¿Ya te enteraste que salió de la cárcel? ¡Claro! Y me da mucho gusto. Porque ahora va a poder casarse con la mujer que ama. Porque Maribel sí se merece un hombre como él. Esa coja se fue para siempre. Y Alejandro me va a venir a ver. Porque a la que ama es a mí. ¿Sí me oíste, no? Él solo me ama a mí. Esa coja no se puede comparar con esto. Y tú menos. Así que lárgate. ¿Cómo vas? ¡Órale! ¡Vale! 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 ¡Vale!